Hola, soy Herd, y estamos en un nuevo video de Pasándome Minecraft en la 1.0, parte 2. El día de hoy, intentaré terminar mi juego, como se mencionó en el video anterior, en la versión oficial más antigua, la 1.0. Si aún no lo has visto, te invito a verlo. Siendo sincero, subestimé la dificultad de la primera versión. Pensé que sería más fácil que las versiones actuales, pero la verdad es que me resultó complicado pasármelo de un solo video. Así que en este video, lograré los objetivos que me faltaron, y ahora sí, lucharé contra la dragona. ¡Allá vamos! Aquí estamos de nuevo. A ver cómo nos quedamos. Una obra un poco dañada, un montón de balas, un poco de hierro. Bueno, y lo más importante, las 10 varitas de blax, que las vamos a guardar, porque si me muero, va a ser un problema. Pero en fin, ahora lo que te gustaría conseguir perlas de Ender. Así que tendré que esperar a la noche, y tener suerte que no me maten. Y bueno, entonces toca esperar. Esto puede ser muy útil. Esto no debería ser posible. Bien, ya se está empezando a hacer de noche. Y siento que sería un buen lugar. Muy bien, ahora no me van a poder atacar los Ender. Me van a poder atacar los Ender, pero mejor me la hago un poco más grande. Ok, ya están empezando a aparecer... ...mobs, pero no, no, apresura Enderman, entonces... ...hay que seguir esperando. Gente, creo que ya hay uno. Hola, te estoy viendo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ven, 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 ay, qué susto me pegó. Bueno, ya que estoy aquí, mejor no gastar los P. No, ya no me dio nada. Bueno, seguiré esperando. ¡Estoy viendo! Uy, ya se ha aparecido. ¡Maldición! Ahí hay uno. ¿Estoy viendo? ¡Bien, soltó el primero! No, se está empezando a hacer de día. ¡No, no! Vamos, por favor. Ahí hay uno, ahí hay uno. A mirarlo. Ahora ya se enojó. Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. Aquí está. ¡Demonios! ¡Demonios! Hay un creeper en mi portal. ¡Ah! ¡Maldición! ¡Cierto! Solo algún tipo de madera había olvidado esto. ¡Qué demonios! ¡Un spawner! ¡Un spawner! Y es un doble cofre. Cosa más extraña. ¡Quita esa! ¡Quita esa! A ver qué hay. Bueno, eh... Algo es algo. Me sirve el pan. La saddle... La saddle... Pues... O sea, es útil, pero... En este caso, creo que no me va a ayudar. ¡Coabins! No sabía que... Que se podía conseguir el cofre. Es de dungeon. Imagino que es algo... Estas versiones viejas. A ver qué hay por aquí. No, al final terminamos en la misma... Grabbing. No, ya se está haciendo anoche. Perfecto. Y ya me quedé sin casco y yo voy a caer sin espada. Eso es malo. ¡Tres Endermans! ¡Qué demonios! Quítense en ustedes. ¡Quítense! Que debo tener cuidado. Ok, vamos. ¿Quién tiró una flecha? No, corre. Corre, 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 corre. ¡Ah! ¡Me está persiguiendo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Ah! ¡Maldicioso! ¡Me quedé el peto! No importa, no importa. ¡Vamos! ¡Ven! ¡Enderman! ¡Ven! ¡Aaah! Aquí creo que ya sería lo mejor irme. ¡No! ¡Aaah! A dormir, a dormir, a dormir. ¡Ah! ¡Me quedé sin armadura! ¡No, no, no, no! ¡Ay! Eso estuvo muy cerca. Gente, creo que decirles que estaba buscando pollos y se hizo de noche, estaba lejos de la casa. Y, básicamente, me morí. ¡Qué demonios! ¡What! ¡Qué demonios! Bueno, bueno, a lo que iba. Eh... Eh... Lo bueno es de que... Las cosas importantes están en el cofre. Y que fui a las minas. Entonces, aquí tengo un liro suficiente para hacerme un armadura, ¿no? Lo único malo es de que voy a tener que conseguir más madera y más comida, porque toda la tenía en el inventario. Entonces, voy a tardar un rato. ¡Ah! Y cierto, y ya conseguí las perlas de Ender. Entonces, ya podemos hacer los ojos. Voy a hacerlos ahora mismo. Siendo sincero, quería intentar pasarme el juego sin morirme, pero bueno, ya no se puede hacer nada. El tarro de a monstruos, entonces... Bueno, ya que por lo menos no fue algo muy importante lo que perdí. Y entonces, no se trató mal. Cierto, no te va a madera. Muy bien. Ya después de muy rato, ya logré conseguir comida. Y ahora voy a llevar un poco de madera. En el caso, eh... Piedra, por si yo ocupo hacer un puente con un poco de mala parte. Me imagino que sí lo voy a ocupar. Flechas. Al final logré encontrar unas pocas... Bueno, unos pocos pollos. Y logré hacer unas pocas más. Ah, bueno, por si pasa cualquier cosa. La cama, obviamente, para llegar hasta el pool. Los ojos, la espada y el pico. Entonces, ya estoy listo. En serio, esto se ve muy claro. Pero, vamos allá. Ok, a ver, ¿a dónde nos dice el primero? Ok, por allá. Bien. Ok, le damos otro. Ok, sigue siendo por allá. A ver, ahora... Ok, aún sigue siendo por allá. A mitad del viaje me acabo de encontrar esto. La transición de... De los Bimas se ve extraño. Y... Por alguna razón, solo se cambia la parte de arriba. La parte de los lados se queda igual. Es raro. Oh, ya me están envolviendo. Aquí es, aquí es. Hemos llegado. Oye, eh Mmm, manzana de oro Manzana de oro Ahí está la librería ¿Qué demonios? Ok A ver Memorias Muy bien Acaba Lo vimos Tenemos el spawn Ok, ok, ok Cierto En esta versión no hay sonido Al ponerlos Que rápido, rápido, rápido Hemos llegado, hemos llegado ¿Dónde está? Oh, ahí está el dragón Aquí están los pilares Oh, ahí viene Venga Maldísimo Ahora sí Ah, cabrón, me quito el agua Ahora sí tengo miedo en agua No sé qué hacer Mata con Enderman y me muero Que voy a ir a este que es el más alto No es buena idea Pero Este simplemente no puedo ir Con flechas Conterías ni mala Ah, no, ahí viene Venga Concha, su va Ah, no No, aquí también hay pilares Tenga, tenga Largo Largo Ok En teoría ya no quedan tantos Ok, creo que ya Creo que ya la tengo todos Venga Venga Ahí viene Venga 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 Oh, casi Venga, venga Ok, se está volviendo más energía Porque se está viniendo más energía Toma Vení 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 Ahí viene Toma Toma Ahí viene Ahí viene Ahí viene Nuevo Está mitad de la vida Le pegué Te está volviendo más energía No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 esto es peligroso venga ya esta casi nada viene otra vez no, no le logre pegar una segunda vez esta solo un golpe viene viene no le queda nada si si como, como sigue vivo si varón hay que hacer una flecha te casi seguir seguir vamos 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 ay cierto el anderman enojado vamos la rica experiencia la rica experiencia y tenemos el huevo bien bueno chicos eso ha sido todo por este video espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video adios no 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 no